Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo, hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad. Pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio. Por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta, dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada. Que esta es de GabrielProGM, con un total de 237 me gustas que dice así. Hola Golf, hola Gabriel. Y ahora pregunta. ¿Ves justo que Oda le ponga un gran power up a Luffy para poder derrotar a Kaido sin ni siquiera entrenar ni nada? Porque con el inmenso poder que tiene este Yonko, no creo que un despertar de la Gomu Gomu serviría de mucho. Saludos de la República Dominicana. Saludos desde España, Gabriel. Y a ver si realmente el power up está sacado del culo de la nada y con eso es como Luffy gana a Kaido, evidentemente ni me parecería justo ni me gustaría para nada. Pero es que al fin y al cabo, estamos hablando de One Piece y estamos hablando de Oda. Muy rara vez, no sé de hecho si habrá ocurrido alguna vez, Oda se ha sacado un power up de la manga sin darle ningún tipo de justificación o dándole una justificación bastante absurda. Y además, lo que tú dices aquí, que Luffy debería de entrenar para obtener power ups o le deberíamos deber entrenar, yo no estoy de acuerdo con esto. Es que no es que esté de acuerdo, sino que en One Piece nunca hemos visto algún Muigwara, a excepción de Zoro, entrenar seriamente para tener un power up. Sino que lo que ocurre en One Piece, la manera de ir mostrando nuevas habilidades, es que los propios Muigwaras van pensándolas sobre la marcha. Entre Arco y Arco piensan que nuevas habilidades necesitan tras haberse visto en un apuro al haber enfrentado al anterior enemigo. O ven como algunos de sus enemigos se van moviendo, que los han derrotado y luego adquieren ese tipo de movimientos interpretándolos a ellos como lo desean o como pueden mediante sus habilidades. Tipo lo que ocurrió en Water 7 con Luffy, las marchas en his lobby y todo eso. Y ese tipo de cosas, es decir, a mi no me parece necesario ver a Luffy entrenando durante estas dos semanas para que luego haya una justificación de un power up para derrotar a Kaido. Siempre que lo haya y tenga lógica detrás de él, no esté sacado del culo, entonces a mi me parece perfecto que Luffy saque un power up con el cual sea capaz de derrotar a Kaido. Evidentemente deberá de ser uno muy potente o uno que lleve al límite a Luffy, pero es que igualmente si está justificado no me parece que haya ningún tipo de problema. David Plaza dice así. Muy buenas Nakama, muy buenas David. Y ahora pregunta, ¿crees que revolucionarios como Sabo escuchen algo en el reverie referente a que irán a Wano a por Luffy y se presenten ellos allí también a ayudar a Luffy o rescatarlo temporalmente? ¿Ves a Marco como nuevo revolucionario? Saludos, saludos David. Y sinceramente diría que no a ambas respuestas. Primero, no creo que los revolucionarios que ahora mismo se encuentren en Marielloa lleguen a conocer que los marines se van a acabar moviendo a Wano, porque probablemente si se acaba ocurriendo que los marines se muevan a Wano, ocurrirá una vez el reverie esté finalizado. Una vez ya los revolucionarios se hayan marchado de allí, hayan hecho todo el daño que hayan deseado hacer y se hayan ido. Así que al no estar ahí, no deberían de enterarse que estos marines se van a mover hacia Wano. Y respecto a lo de si veo a Marco como nuevo revolucionario, es que sinceramente no veo una razón para creer en él como que se convertirá en un revolucionario. Por lo tanto, si no hay ningún tipo de justificación, me resulta imposible verle como tal. Enrique Tejada pregunta ¿Crees que la espada de Rayleaf sea una de las 12 Sayo o Wasamono? Yo creo que no, porque el mes pasado salió con la tanda de las nuevas Vibre Cards la tarjeta de Rayleaf. Y normalmente en ese tipo de tarjetas dicen las habilidades más importantes de los personajes, el nombre de las espadas, etc. Y en el caso de Rayleaf no se dijo nada respecto a su espada. Por lo tanto, supongo que no es una de las 12 Sayo o Wasamono. Porque si lo fuese, creo que sería un dato lo suficientemente importante e interesante como para verlo puesto ahí. Como no está puesto, pues supongo que no es una de ese tipo de espadas. Adatela Udiner pregunta ¿Cómo puede ser posible que el Kairoseki sea endémico de Wano? Un país cerrado y a la vez la marina tenga la tal control sobre este mineral. Hemos visto munición, esposas e incluso cascos de barcos completos hechos de este material. Lo cual da una idea de que la marina lo puede obtener en grandes cantidades. Por otro lado, no hemos visto en Wano una presencia de la marina tal como para justificar un acceso a este mineral. Pues supongo que la justificación para esto está en que cuando dicen que el Kairoseki se originó en Wano. Más bien a lo que se quieren referir es que el Kairoseki se descubrió en Wano. Pero que este elemento, aunque puede que principalmente se encuentre en Wano y las mayores cantidades se encuentren allí. También se encuentra alrededor de todo el mundo y sea la marina quien esté obteniendo sin parar el Kairoseki que hay alrededor del mundo que no esté concentrado en Wano. Porque es que si no tampoco se me ocurre una razón mejor. Grax Júpiter dice así ¿Crees que exista una Akuma no Mi que le dé al usuario la capacidad de tener poderes telequinéticos como mover objetos, crear barreras mentales y aumentar sus capacidades físicas? Y si existiese, ¿qué tan poderosa crees que sería en el mundo de One Piece? Si el almirante Kizaru es el ser más rápido de One Piece debido a su habilidad, entonces él no sería capaz de asignar a cualquier personaje debido a esto. Así como el esquivar cualquier ataque que intente en su contra. Sé que Rayleaf y otros ya han hecho esto último, pero en teoría no deberían. Ya que en medio de una batalla debería tener su habilidad siempre activada y ver a todos casi como tortugas. ¿Cuál crees que es la fruta del diablo más poderosa que existe en todo One Piece independientemente al personaje que la tiene? Y si es una que aún no ha aparecido, ¿cuál sería? Un saludo desde República Dominicana y sigas y intento jamás perderme uno de tus vídeos. Pues un saludo desde España, gracias Júpiter, así seguiré y me alegro que te gusten tanto mis vídeos como para intentar no perderte ninguno de ellos. Respecto a la primera pregunta, sinceramente no lo creo. Ya que viendo cómo crea Oda las habilidades del Akuma no Mi, más que crear un Akuma no Mi con todas las habilidades que tú has mencionado, me parecería mucho más posible que crease tres Akuma no Mi con esas tres habilidades. Es decir, una Akuma no Mi que pudiese mover objetos, otra Akuma no Mi que pudiese crear barreras mentales y otra que pudiese aumentar, mejor dicho, sus capacidades físicas. De hecho, esta misma la tiene Urugel o las barreras mentales, más o menos se podría decir que la tiene Bartolomeo. Así que no creo nunca que exista una Akuma no Mi con todas esas habilidades. En cuanto a por qué Kizaru, aun debiendo de ser el personaje más rápido de One Piece, no mata a todos tan fácilmente, no esquiva todos los ataques tan fácilmente, pues supongo que la justificación a esto estará en que el propio cerebro de Kizaru no es capaz de procesar la información que recibiría en el caso de que se moviese de manera tan rápida. Sí, Kizaru se mueve muy rápido, pero porque él es capaz de asumir esa velocidad, porque su cerebro está capaz, está hecho para hacerlo. Pero si se moviese mucho más rápido, supongo que la información que él recibiría no sería lo suficientemente clara como para poder ver a sus enemigos o como para poder esquivarles, porque simplemente sería como moverse sin control, digamos. Y en cuanto a la última pregunta, siempre responderé lo mismo, y es que creo que la Akuma no Mi más poderosa de todo One Piece es la Yami Yami no Mi. No solo porque puede anular cualquier otro poder de una Akuma no Mi, sino que sobre todo porque puede crear agujeros negros, puede absorber absolutamente todo, y creo que no hay nada mejor que eso. Elizabeth Olmos dice así. Hola Golf, buenas. Hola Elizabeth, y buenas a ti también. Y ahora pregunta, ¿no crees que al ser Wano una de las sagas finales, Luffy debe derrotar solo y contundentemente a Kaido? Además de Kurohige en caso de aparecer en Wano para demostrar el por qué es el elegido para ser el rey de los piratas. Saludos desde la ONU. Pues saludos desde mi habitación, Elizabeth. Y a ver, si realmente Wano fuese el último arco de One Piece anterior a la guerra final contra la Marina, entonces me parece que sí, que Luffy debería derrotar de esa manera a Kaido y a Kurohige si es que luchasen allí. Pero claro, la cuestión está en que probablemente una vez finalice el arco de Wano, entre este final y el inicio de la guerra final contra el gobierno mundial, falten algunos arcos más, quizás un poco más cortos, y sobre todo faltará el arco en el que pelee contra Kurohige. Y precisamente, no derrotar a Kaido él solo me parece una buena idea, porque se nos sigue repitiendo que Kaido es la criatura más fuerte del mundo de One Piece. Por lo tanto, si Luffy le derrotase él solo, directamente ya se convertiría en el personaje más fuerte de One Piece. Por lo tanto, el resto de las peleas no tendrían tanta gracia, porque ya se podría deducir que Luffy sería capaz de ganarlas absolutamente todas. Así que que no le derrote él únicamente tan solo, aunque es cierto que sería más épico, me parece que es más razonable y mejor para la historia de One Piece. Maudilu dice así, Hola Gold, ¿cómo vas, loco? Hola Maudilu, y bastante bien, la verdad, gracias por preguntar. Y ahora pregunta, ¿Cómo piensas que Kaido intente quebrar el espíritu de Luffy? ¿Piensas que otro Nakama suyo o alguien que aprecie mucho Luffy se ha atrapado por los piratas bestias? Ahora que se sabe que el Kairoseki es originario de Wano y los artesanos saben modificarla, ¿Quién de los dos miwaras creativos piensas que aprende a usar el Kairoseki? ¿Usop o Franky? Ojalá pares bola este comentario de una vez y saludos desde los Estados Unidos. Pues saludos desde España, Maudilu. Y en cuanto a la primera pregunta, lo único que se me ocurre es, mediante la tortura, hacerle sufrir tantísimo como para que se vuelva tan desesperado como para rendirse y querer acabar trabajando para Kaido, aunque evidentemente eso no ocurrirá jamás. En cuanto a la segunda pregunta, pues quizás sí que se ha atrapado a alguien más, pero no creo que de manera tan seria como para que le tengan que ir a salvar a tope o algo de ese estilo, sino que digamos que sería un poco algo más anecdótico. Y en cuanto a la última pregunta, entre Usop o Franky, sinceramente creo que le viene bastante mejor a Franky. Es cierto que Usop le vendría bien para lanzar proyectiles de Kairoseki, como vimos que ocurrió en el pasado capítulo con el clavo y lo, pero es que Franky al ser más como... más robótico, digamos, cubrir su cuerpo de Kairoseki y hacer sus partes del cuerpo que tiene ahora mismo metálicas mediante Kairoseki, me parecería mucho más útil que simplemente crear unos pequeños proyectiles para que Usop los pudiese usar. Jesús Serna dice así, Saludos, Gold. Saludos, Jesús. Y ahora pregunta, ¿Crees que con la fruta o habilidad del tiempo se puede hacer algo similar a la habitación del tiempo como Dragon Ball Z? Pregunto esto porque se me hace muy complicado que Luffy le gane a Kaido con solo dos semanas de entrenamiento o con ayuda. La diferencia de poder es demasiado. Saludos desde México. Saludos desde España, Jesús. Y bueno, aunque en teoría parecería que no, ya que al fin y al cabo, el momento en el que vimos como Kinemo y el resto viajaron al futuro, se nos dio a entender que esos viajes en el futuro ocurren de manera instantánea, porque durante un segundo estaban en la época de One Piece de hace 20 años y en el segundo siguiente ya estaban en el presente, ni ellos mismos se dieron cuenta que ya habían viajado al futuro, ni se creían que fuese algo tan fácil de hacer. Oda siempre puede salir con meter esa habilidad en el presente y decir que es el usuario quien decide cómo de rápido o de espacio se le pasa el tiempo al viajante en el futuro. Es decir, puede hacer que ocurra instantáneamente como en el caso de Kinemo y el resto, o quizás pueda crear una dimensión donde el tiempo pase más rápido, igual de rápido o más lento, que en este caso sería lo útil para que Luffy entrenase. Pero sinceramente yo espero que Oda no tire por este aspecto, ya que no me gustaría del todo que ocurriese, porque además de poder considerarse un poco como trampas, no algo que sale de manera natural, sería un recurso que podría arruinar un poco la serie, porque es que entonces básicamente cualquier personaje se podría meter ahí, siempre y cuando estuviese de buenas maneras, se le cayese bien al usuario de esa habilidad para volverse más fuerte. Y a mí eso no me gusta, porque te cargas la evolución natural de la fuerza de cada uno de los personajes. Por lo tanto, prefiero que Oda no acabe recurriendo a ese aspecto, y que aunque cueste creer que Luffy se vaya a acabar volviendo lo suficientemente fuerte como para conseguir derrotar a Kaido incluso con ayuda, de una u otra manera se las acabe arreglando y Oda lo haga de una manera creíble. Al fin y al cabo prácticamente en todos los arcos desde Dressrosa acabó ocurriendo cosas de este estilo. Se creía que Luffy era demasiado débil como para derrotar a Doflamingo, se creía que Luffy era demasiado débil como para derrotar a Katakuri, y al final en ambos casos los consiguió, y para mí con una justificación más que correcta, con algo muy muy bien escrito. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre siempre soleis valorar muy muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter, donde os informo casi en un instante de cualquier una cosa importante de One Piece, y de cuándo salen los spoilers de los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!